Como se ha indicado en la reunión, se ha llegado a la conclusión de que los cadáveres de la Ciudad del Alto se van a inhumar en una fosa común en la Ciudad del Alto. Se ha comunicado el señor gobernador con el alcalde de la Ciudad del Alto. El señor alcalde de la Ciudad de La Paz se va a ocupar, ya va a disponer al respecto con relación a los cadáveres de la Ciudad de La Paz y de provincia. De esta manera hemos solucionado momentáneamente, pero también ya tenemos proyectos para un futuro próximo, no estar siempre ya con el mismo problema que últimamente tenemos. La solución a largo plazo, como hemos convenido con el gobernador y la señora fiscal, es la asignación de recursos por parte del Tesoro General de la Nación para la construcción de una morgue judicial, con todas las condiciones que se requieren para este tipo de instalaciones. El señor gobernador va a hacer una solicitud para una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores para que la Asamblea Legislativa, en el presupuesto reformulado que tiene que aprobar a mediados de este año, asigne recursos para la construcción de una morgue judicial. Se va a disponer de una fosa común, porque el costo de la incineración es un costo muy alto, estamos hablando alrededor de más de 200 dólares por mes, por día, perdón, y son recursos que no dispone el gobierno municipal ni nuestro cementerio general. Y hemos acordado ya una metodología para que se proceda de la misma manera cada dos meses, hasta tanto se pueda contar con la morgue definitiva, y tomando en cuenta que el gobierno municipal y la gobernación están habilitando una instalación provisional para el funcionamiento de la morgue judicial fuera del hospital de clínicas. Gracias.